¿Qué es el golpe de Estado que se ha dado al presidente Evo Morales? Contamos con don Moisés Pinzón, el cual nos va a estar tratando dicho punto. Bienvenido. Muy buenos días a todos. La audiencia de este programa es muy escuchado. Hay dos tesis fundamentales para cualquier análisis que yo necesito presentar primero y que siempre las obviamos. La primera es que cualquier análisis sobre el acontecer político de cualquiera de nuestros países que no inicie con un mínimo de entendimiento de cuáles son los intereses inmediatos del imperio, Estados Unidos y sus socios, su estrategia y táctica está destinado al fracaso o sus resultados serán lotería. La segunda tesis es que la planificación y las estadísticas no son un arte, es una ciencia y como tal es exacta. Y los gringos no solo son los mejores conocedores del tema, sino además especialistas en su manipulación. Entonces, a mi entender, por lo que pude detectar, por lo que logré descubrir, había dos planes en los Estados Unidos hacia Bolivia. El primer plan era electoral y el segundo era el golpe de Estado. Entonces, y los dos lo fueron resolviendo su abono antes de las elecciones. Entonces, en el primer round, el objetivo inmediato de ellos era evitar que Evo Morales ganara en una sola vuelta. Para tal fin, crearon todo un conjunto de candidatos de cara a eso. Su delfín, que era Mesa. Después, un nacionalizado, que yo no entiendo cómo un nacionalizado puede ser candidato a presidente. Es decir, no nació en Bolivia, no creció en Bolivia, era extranjero. Un nacionalizado que se pegó a la democracia cristiana y ese era su alfil, no su delfín, su alfil. Para él y otros candidatos más, para quitarle los votos independientes a Evo. Que en una conflagración indio versus cruzados, es decir, blancos o conquistadores, esos independientes iban a votar obligatoriamente por Evo. Era quitarle para evitar que Evo llegara a una segunda vuelta. Perdón, para que Evo llegara a una segunda vuelta. Evidentemente, apenas terminan las elecciones, uno se da cuenta de que ese era el plan. ¿Por qué? Porque todos los segundos candidatos que no eran Mesa, empezaron inmediatamente a plantear el apoyo a Mesa. Es decir, que ya se estaban preparando para el segundo round de este plan A. Lo que sucedió fue que efectivamente, por un pequeño margen de votos, Evo logra consolidar su triunfo en la primera vuelta. Entonces, inmediatamente viene el plan B, que es el golpe de Estado. Que ya lo venían preparando. ¿Por qué? Porque Mesa y todos los candidatos desde que empezaron las elecciones, ya estaban anunciando que las iban a desconocer. Ya estaban anunciando que les iban a desconocer. Entonces, vemos los dos factores. El primero, el hecho de que los candidatos, tercero, cuarto, plantearon inmediatamente, cuando ya se sabía que las cosas, a lo mejor no iba a llegar, no se iba a llegar a una segunda vuelta, plantear su apoyo a Mesa, inmediatamente. Lo que quiere decir que ya había un plan. Y segundo, al llegar inmediatamente se pone el plan B, que es el desconocimiento de las elecciones y el golpe de Estado. Antes de hablar de ese tema, yo quisiera ir a la tercera tesis. Para descubrir los planes imperiales, entonces, a partir de la primera tesis y la segunda, tenemos que estar armados con la teoría más sofisticada. No es cierto que nosotros podemos descubrir lo que nuestros enemigos van a hacer, siendo unos principiantes en el estudio de la materia, de la política y de las revoluciones y de los acontecimientos. El conocimiento más evolucionado y ser muy observadores, no con simple microscopio, sino con microscopios nucleares alimentados con los programas históricos necesarios. Veamos, y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros que somos sindicalistas. Imaginémonos por un momento que nuestros dirigentes en cada sindicato no tuvieran un mínimo de formación para discutir los temas de las convenciones colectivas. ¿Cómo nos arrastrarían los empresarios? Para que veamos la dimensionalidad de la importancia, que es el estudio en el más alto nivel para poder ganar las contiendas, para poder doblegar y hacernos entender. Ningún sindicato, si no tuviéramos los dirigentes formados en un nivel de calidad mínima, tuvieran capacidad de sentarse en una mesa de negociación en las convenciones colectivas y salir airosos ganadores. Asimismo es en este plano, en el plano de la política, y nosotros no estamos preparados ideológicas, ¿no? Ideológicamente no podemos detectar el tema. Bien, entonces tenemos que observar. Si nosotros hubiéramos observado, antes de empezar las elecciones, a DW, la emisora alemana, a CNN, nos hubiéramos dado cuenta que había todo un plan armado. No voy a los detalles porque el programa no me lo permite, pero cuando empezaron las elecciones, inmediatamente pudimos observar el plan, porque ya veníamos alimentados de los hechos que nos permitieron observar y poder definir el plan imperial. Bien, empezando, como ya el plan A no le resultó, viene el plan B, que es el golpe de Estado. A base de una acción de terrorismo, apoyados evidentemente por el fanatismo evangélico, un sector de los evangélicos, los Estados Unidos los tiene penetrados en mecanismos de inteligencia para manipularlos a sus intereses. Eso lo lograron en Argentina y lo lograron en Brasil, con buenos resultados. Aquí también les dio resultados. Entonces, hubo un proceso de terrorismo, se quemaron casas, se señalizaron a los dirigentes del MAS, de Evo, se secuestraron familias de los ministros y personalidades gubernamentales para amedrentar a los jefes. Y a Evo le estaban llegando las noticias y aún así, la actitud de Evo no fue el producto de un acto de cobardía, fue un acto de valentía, porque él hasta el final se sostuvo. Y cuando finalmente le quita, para que veamos qué tan ilvanados estaban los procesos, que tampoco puedo en este programa definirlos todos, pero los procesos, tanto en las elecciones como en el golpe de Estado, fueron ilvanados de una manera precisa. Todo estaba montado. Todo estaba montado. Tanto que cuando Evo, resistiendo todas las presiones terroristas, decide quitarle, que fue muy correcto, el discurso a los gringos y a los fascistas, y decide, bueno, vamos a una elección. Eso le quita el discurso. Si dos días más Evo se queda con ese discurso, derrota a los gringos. Pero, vuelvo y insisto, hay un ilvanamiento de acondecimiento. Inmediatamente, el Estado Mayor del golpe, evidentemente dirigido por los gringos, le da la orden al ejército y a la policía. ¿Para qué? Evo no había terminado de decir que iba a una segunda elección. O una segunda vuelta. Cuando inmediatamente, miren qué casualidad, que no hay casualidad en nada de esto. Don Moisés, guardenme la idea ahí, nos quedamos con ese mensaje, tenemos que pasar a los comerciales, así que seguimos en el segundo bloque. Pasamos a nuestro corte comercial. Terminando la breve presentación de todo el fenómeno que hay y que hubo en Bolivia. Entonces, estábamos en el tema que la acción del ejército y de la policía de negar el apoyo o de pedirle a Evo la renuncia, fue justo en el momento para evitar que la decisión de Evo de una nueva elección dejara al imperio y al fascismo sin argumento. Eso no ocurrió un día o dos días después de la acción del ejército. Lo que quiere decir que la carta del ejército estaba andada para confrontar errores en la acción de Evo solicitándole, por ejemplo, al ejército que fuera a confrontar el fascismo y crear una situación en donde Evo fuera el culpable de lo que ahora está sucediendo en Bolivia, que es casualmente la represión del golpe de Estado a las comunidades, cosa que Evo no hizo y no quiso hacer. Y Evo finalmente tuvo que irse para México porque iba a ser asesinado. Todos los eventos indican que iba a ser asesinado. Yo quisiera destacar que el ilvanamiento que hubo tanto en el proceso electoral con tanta perfección de estrategia y táctica y el ilvanamiento que hubo en medio del golpe de Estado en donde cada fuerza fue incluyéndose justo en el momento en que era necesario, indican que existía y existe un Estado mayor que está controlado evidentemente por el imperio porque son los únicos que pueden tener capacidad de manejo con los diferentes disgustos de la fuerza. Y nosotros tenemos que recordar que aquí en Panamá Varela y Martíneli se odiaban a muerte y se habían dicho hasta de que se iban a morir en la embajada. Los gringos los obligaron a aliarse en el pacto de la cresta. Los únicos con capacidad de unir todas estas fuerzas de obligarlos a entenderse y de que participen justo en el momento en que era indicado no hay duda que es el imperio así que el imperio tuvo que haber tenido ahí los mejores conductores. Bien, además atentos todos los días. Derrotar al imperio cuyos objetivos es robarnos nuestros recursos porque es que ese finalmente es el tema. ¿No? El tema final es que el imperio necesita robarnos nuestros recursos en América Latina para poder seguir sobreviviendo porque están en una situación de liquidación real. Están desesperados. Pero para derrotarlos nosotros tenemos que saber que necesitamos tener las mejores herramientas teóricas para poder analizar y poder saber el fenómeno. Cosa que yo pude detectar que en Bolivia no estaba claro el tema. Ejemplo. Ejemplo de que no estaba claro de que Evo Morales y evidentemente Evo Morales no es el sol. Tiene un equipo de trabajo. Se está apoyando en la OEA cuando todos sabemos que la OEA es el ministerio de colonia de los Estados Unidos y no es cierto que ellos no saben eso. Claro. Así que le da eso y muchos otros hechos más que no son haría muy larga esta presentación. Indican que las fuerzas ideológicas y políticas en Ecuador perdón en Bolivia no estaban preparados estaban durmiendo las meses y evidentemente los agarraron dormidos. entonces bueno eso es lo resumido en lo cual en un programa como este nosotros podemos presentar casualmente esto en estos días entre hoy y mañana vamos a escribirlo y vamos a presentarlo en el blog que nosotros tenemos en internet y ya les daremos la propaganda. Claro que sí. Don Simón bienvenido. muchas gracias yo me voy a montar sobre las tres tesis que plantea el amigo Moisés el compañero Moisés y creo que debemos trabajar el cuarto escenario pero para poder trabajar el cuarto escenario nosotros tenemos que hacer un poco historia con quienes está enfrentado el pueblo boliviano en 1977 el 15 de agosto Bayano el quincenario Bayano publicó una denuncia de que se estaba preparando una migración masiva de surafricanos y de racistas de Rudecia hacia Bolivia en esa publicación que la hemos reeditado en Bayano Digital se dice de que por una intermediación de la república federal alemana y por los Estados Unidos con Kissinger a la cabeza eso no lo dice el artículo sino que lo dice en nuestras investigaciones se crearon las condiciones para que los racistas surafricanos y de Rudecia que hoy es Zimbabue se desplazaran hacia algunas partes del continente porque habían sido derrotados por el ejército del hermano pueblo cubano en 1977 se produce una reunión en Costa Rica en la cual se comienzan a repartir a estos surafricanos hacia Suramérica fundamentalmente hacia Santa Cruz en Bolivia y hacia Brasil también hubo un bloque que se fue para Paraguay y otro bloque que se fue para Uruguay estos racistas supuestamente iban a a producir pero que puede producir alguien que está acostumbrado a esclavizar fueron a esclavizar a la población de Bolivia en este caso desde Santa Cruz pero que es Santa Cruz Santa Cruz es el cordón de los hidrocarburos en Bolivia es decir no solamente le entregan tierras a los racistas surafricanos sino que también le entregan recursos el hidrocarburo y existe una fluidez de intercambio de ese hidrocarburo entre los racistas bolivianos con los brasileños de allí digo esa comunidad de intercambio que existe por el gas en entre Brasil y Bolivia en el 2008 se produce un estallido un proyecto asesorado por los serbios y resulta de que Bolivia tenía también una migración serbia de finales de el siglo 19 y otra migración de serbios que salieron huyendo después de la segunda guerra mundial y del triunfo de Tito y se fueron para Bolivia entonces confluyen estos dos grupos racistas los serbios perdón los croatas y los surafricanos y rhodesianos en el 2008 con una asesoría de los croatas se plantea la separación de Santa Cruz de Bolivia lo que se llama el proyecto de la media luna y con esa separación y esa independencia entonces se apropiarían de los recursos que utilizó Evo Morales para sacar de la pobreza al pueblo boliviano eso no es un capítulo cerrado y ante la situación actual donde estamos frente a un golpe de estado no consolidado se puede presentar esa alternativa como la alternativa que van a seguir los racistas en Santa Cruz producir un movimiento secesionista para separar a Santa Cruz del resto de Bolivia pero hay un problema digo el imperialismo tiene infinita sed de recursos y resulta de que en lo que los bolivianos llaman occidente tienen litio que es un mineral altamente demandado la mayor producción o la mayor reserva de litio del mundo está en Bolivia entonces eso hace que el imperialismo vea que bueno digo se puede separar Santa Cruz de Bolivia pero que pasó con el resto de Bolivia que se queda con el litio entonces hay que sojuzgar a Bolivia y cuál es entonces la tesis número 4 amigo Moisés una intervención de una fuerza de pacificación verdad invocando el tiar ese es la el peligro que se cierne sobre Bolivia verdad que ha sido supuestamente anarquizada y ellos entonces apelarán al establecimiento de una fuerza interamericana de paz bajo la bandera del tiar e invadir a Bolivia eso lo plantearon con Venezuela también exactamente si es decir con Venezuela despertaron el tiar con Bolivia van a aplicar el tiar de acuerdo a los pronósticos que se hacen ¿por qué? porque no han podido consolidar el golpe de estado el pueblo boliviano decidió ser libre y no va a dar marcha atrás el pueblo boliviano está dando la lucha en la calle y ese ejército que fue entrenado durante el tiempo del dictador Banzer por el nazi Klaus Barbie no es capaz de detener al pueblo boliviano a pesar de que están utilizando todas las fuerzas y fíjense que este puede ser el escenario que se nos presenta que tenemos un silencio cómplice de la OEA tenemos un silencio cómplice de los gobiernos que forman parte de la pandilla del grupo de Lima tenemos un silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos de América Latina con la honrosa excepción de México que le ha dado el respaldo a Evo Morales el presidente legítimo de Bolivia porque el hecho de que haya renunciado no se completa el que haya dejado de ser presidente hasta que la asamblea acoja su renuncia y la asamblea no ha acogido su renuncia claro es importante eso último que usted señala don Simón porque veíamos en unos medios en Tele Sur que todos otros no van a publicar eso eso que usted acaba de decir o sea no ha sido recibida porque inclusive la mayoría en la asamblea la tienen más y que ellos necesitan un porcentaje X para poder por decirlo así ejercer y no lo tienen no lo tienen inclusive esta señora se ha autoproclamado presidenta interina creo que entonces violando por decir así todos los mismos reglamentos y los procesos que deben de cumplirse entonces legalmente el señor Evo Morales es el presidente electo de la República de Bolivia inclusive con un porcentaje más alto que nuestro presidente y muchos otros presidentes que dicen que el hombre no es el presidente un porcentaje mucho más alto le está cogiendo a relajo eso de autoproclamar de autoproclamar presidente en cada país de América Latina es peligroso claro que sí y lo peligroso que es eso hay que respetar la voluntad de los pueblos quiero apuntar de que la autoproclamada le dicen la Guaidó la autoproclamada en Bolivia tiene el reconocimiento de Estados Unidos Inglaterra y de Guaidó y de los narcotraficantes porque ella es tía de una de las familias narcotraficantes yo creo que aquí el mensaje ha sido claro y la CNTP y muchas otras organizaciones progresistas y que respetan lo que es la autodeterminación de los pueblos el mensaje es que hay que respetar la voluntad del pueblo boliviano que eligió al señor Evo Morales presidente con un porcentaje por encima y vuelvo el cargo que muchos otros presidentes actualmente están tenemos un minuto el presidente de Nicaragua decía ayer lo vi en una conferencia en una conferencia el presidente de Nicaragua decía que los revolucionarios por decir así en Latinoamérica optaron por la vía electoral o sea ir a las elecciones en cada país y dejaron las armas por decirlo así y que a pesar de que han entrado en este camino resulta ser que ganar las elecciones el imperio no soporta que los pueblos decidan tomar su propia decisión por más que se le gane por millones de votos como ha sido en Venezuela en Bolivia en Nicaragua el imperio siempre está tratando de derrotarlo y precisamente por la vía no por la vía electoral no pueden porque no ganan claro que sí está la prueba de Chávez está la prueba de Maduro que cada vez que van a elecciones ganaban y ganan entonces también se dijo el presidente de Nicaragua bueno si lo que quieren es entonces que desechemos la parte electoral entonces tendremos que volver a las armas es una verdad de Acuño de que en nuestros países se puede llegar al gobierno pero no necesariamente al poder en el caso de Nicaragua se llegó no solamente al gobierno sino al poder porque existe una real subordinación de la fuerza armada a la revolución en Nicaragua igual ocurre en Cuba igual ocurre en Venezuela y fíjense que eso es tan así que no hemos revisado la historia de un país como Costa Rica Pepe Figueres para consolidar su triunfo desmanteló el ejército y declaró de que Costa Rica no tendría ejército pero es una ficción simple y sencillamente no tenía un ejército leal y era preferible desmantelarlo en el caso de Bolivia Evo Morales llegó al gobierno pero no estuvo en el poder porque el poder de las armas estaba en manos del enemigo como lo han demostrado ahora pasamos a nuestra nota editorial las fuerzas del progreso latinoamericano aplastarán a la derecha fascista la central nacional de trabajadores de Panamá CNTP repudia de manera enérgica el golpe de estado perpetrado por la derecha fascista racista xenófoba auspiciado por el gobierno de Donald Trump y facilitado por la policía boliviana al presidente constitucional y nuevamente reelecto con el 47% de los electores del pasado 20 de octubre de 2019 somos altamente solidarios con el pueblo y la resistencia boliviana como también con el presidente Evo Morales una vez más vemos la angustia y la sangre correr de nuestros hermanos latinoamericanos producto de una derecha ultraconservadora que no ha sabido vivir en democracia porque el éxito de la gestión de un gobierno progresista demuestra que hay mejor alternativa para gobernar nuestros pueblos que el modelo neoliberal es pésimo para gobernar y solo produce hambre y miseria donde están esos líderes demócratas que se jactan en respetar el estado de derecho la democracia de las urnas la convivencia pacífica y los derechos humanos donde están ellos se encuentran refugiados y cobijados bajo las faldas del imperio norteamericano alardeando intereses exógenos son vendepatrias hostigan aquellos que voltean las miradas hacia el pueblo donde el pecado mortal es ponerle un plato de comida al hambriento o facilitarles medicinas a los enfermos o darle educación a los pueblos la lucha revolucionaria continuará y esos enemigos del progreso colectivo sucumbirán más temprano que tarde su modelo capitalista neoliberal ya no tiene escapatoria igual morirá como los otros que lo antecedieron así mismo también repudiamos al ministerio de las colonias la OEA y al nefasto grupo de Lima financiado por Washington y el Pentágono exhortamos a aquellos por si aún creen en la democracia deben saber que la salida a la crisis provocada por el golpe de estado es por la vía constitucional por la restauración y el respeto a la constitución del estado plurinacional de Bolivia el pueblo boliviano y Evo Morales no están solos llegarán con más fuerza y con millones de trabajadores porque se puede eliminar al hombre pero jamás sus principios revolucionarios abajo el golpe de estado no pasarán arriba los pobres de Latinoamérica y unidos venceremos Panamá 16 de noviembre 2019 tiene un minuto querida si no nada más un comentario colateral que este tema nosotros lo escribimos ese mismo día de las elecciones y lo teníamos bien clarito con la única excepción de que cuando como no conozco Bolivia yo puse yo me salvé en salud y cuando empecé a analizar el tema de Bolivia en balance desde lejos Bolivia en la encrucijada escribí que iba a ser un acto de especulación sin embargo la realidad ha indicado que buscando y desentrañando solo mirando las redes sociales y los programas imperiales uno puede descubrir la estrategia y táctica imperial para poder entender que está pasando y poder saber que hacer ok este fue su programa nueva era una producción de la central nacional de trabajadores de Panamá estuvimos con usted el día de hoy Cecilio Simón Moisés Pinzón Martínez Osvaldo Carranza muchas gracias